Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada domingo os traigo una reflexión. Hoy, en base a lo que llevo leyendo en los últimos días que se te ponen los pelos como escarpias, se hablaban muchos de los grandes expertos de los mercados financieros de una crisis de deuda en Estados Unidos que podría desarrollarse durante los próximos años. ¿En qué consiste una crisis de deuda? Es lo que os voy a contar. ¿Por qué de esa crisis de deuda? ¿Dónde está actualmente el nivel de deuda en términos absolutos y en términos relativos? ¿Cómo pinta Estados Unidos respecto al resto de las economías del G7? ¿Cuánto le cuesta el pago de intereses? ¿Por qué va a aumentar durante los próximos años? ¿Qué puede pasar después de las elecciones de noviembre si gana Biden o gana Trump con este problema estructural que tienen de política fiscal? ¿Qué repercusiones podría tener para la economía y los ciudadanos? Bueno, creo que son temas muy interesantes, pero dame tu opinión. ¿Crees realmente que vamos a tener una crisis de deuda? Puedes dejarme tu opinión directamente en el chat de este vídeo y las razones por las que consideras que podría ocurrir o por el contrario se va a evitar. Pero antes de nada, esto no es una opinión personal. Esto es una recopilación de lo que han venido diciendo en los últimos días personas tan influyentes como las que tenéis en pantalla. Estamos hablando del responsable de Citadel que dice que Estados Unidos está siendo irresponsable con la deuda nacional y que los políticos están gastando a expensas de generaciones futuras. No olvidéis, la deuda no es mala si es productiva. Es decir, cuando genera un retorno suficientemente grande como para pagar los intereses de esa deuda y devolver el principal. El problema es que buena parte de la deuda en la que incurre Estados Unidos es improductiva y por tanto no genera mayor crecimiento económico, sino una tendencia de crecimiento económico estructural desde hace tres décadas a la basa, lo cual pone de manifiesto que se están japonizando, como veremos más adelante. Por otro lado tenemos a el CEO de BlackRock que dice la crisis de deuda y la crisis de jubilación en Estados Unidos está a punto de explotar. Ray Dalio, uno de los mejores inversores y gestores de fondos macros del mundo, advierte sobre una inminente crisis de deuda en Estados Unidos. El responsable, el economista jefe o ex economista jefe del FMI, Oliver Blanchard, dice que Estados Unidos corre el riesgo de sufrir una gran crisis fiscal tras el aumento vertiginoso del endeudamiento. Y tal vez de las que más preocupan, las propias declaraciones de Jamie Dimon, que es el CEO del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan, dice que cree que la deuda estadounidense es la crisis más predecible de la historia y otros expertos advierten que podría costarles a los estadounidenses sus hogares, su poder adquisitivo y su seguridad nacional. Como veis, no son aseveraciones leves, sino que son advertencias realmente preocupantes de algo que llevamos viendo que ocurre durante los últimos años y que parece como que nadie quiere afrontar y todo el mundo mira en la dirección opuesta. La realidad es que Bloomberg en los últimos días ha hecho una simulación con más de un millón de iteraciones, probando todas las combinaciones que se les ocurrían en términos de crecimiento, de tipos de interés, de inflación, etc. Y el 88% de los casos resultan con una única conclusión. La situación ya es insostenible. Que el pronóstico sea que para 2050 Estados Unidos va a tener un 150% de deuda sobre el PIB como muestra la línea de color negro o que va a estar en los niveles actuales del 130 o que van a llegar a 180% de deuda sobre el PIB es simplemente una simulación. Pero si miramos los datos, que lo voy a hacer ahora con vosotros, descubriremos que el panorama pinta bastante peor que esto. ¿Por qué motivo? Bueno, hay un proceso, digamos, en marcha que no se va a poder evitar, que es el costo de los intereses sobre la deuda. Y os explicaré ahora por qué va a aumentar, con independencia de lo que haga Jerome Powell con los tipos de interés. Pero antes de meternos en faena, tenemos a Taxdown que patrocina el contenido del vídeo de hoy y que llega en un momento perfecto porque nos toca hacer la declaración de la renta. Nadie nos gusta este momento, pero hay que declarar las plusvalías que hemos generado durante el año 2023. Y normalmente no basta con hacerlo, hay que hacerlo bien. Por eso Taxdown puede ser una solución ya que pone a vuestra disposición una herramienta sencilla sin tener que hacer cálculos en hoja de cálculo ni suposiciones extrañas. Simplemente podemos integrar todas las operaciones desde nuestro broker exchange o banco y de esa manera no nos dejamos ninguna operación que pudiésemos haber realizado y que se nos pase por alto. Tienen cuatro, ofrecen cuatro modalidades con distinto coste, empezando desde los 35 euros en la versión más barata Pro a la más completa, que es lo que llaman ellos la versión Full, que va desde los 65 euros en adelante. Y si bien en la primera lo que ponen a tu disposición es una herramienta para que puedas hacer tú la declaración, en la versión más completa realmente hacen todo por ti. Tienes un experto que te realiza todo el proceso, lleva a cabo todos los trámites, incluidas las ayudas, te permite revisar declaraciones anteriores y además cubre las declaraciones más complejas. Por tanto, es una manera de desentenderte de esta situación tan complicada como es hacer la declaración de la renta y permitir que expertos la hagan por ti y dormir tranquilo sabiendo que no has cometido ningún error. Como digo, cuando haces la declaración, especialmente si tienes estrategias o has tenido operaciones en criptomonedas, en renta fija, en activos fuera de tu propio país y cosas parecidas, siempre es más complejo y dudas de si estás haciéndolo bien o estás cometiendo algún error. Déjate asesorar por gente que está especializada en este tipo de inversiones y que además son asesores líderes en este tipo de activos. Además, el poder importar todas las operaciones desde tu broker, de exchange o banco, hace que el error de no introducir alguna operación pues directamente lo elimines. Además de eso, te permiten resolver tus dudas, optimizar fiscalmente la situación en función de las operaciones que haces y por supuesto ya han incorporado en el momento en que vivimos de inteligencia artificial esta nueva revolución tecnológica, ya están utilizando OpenAI para lograr la excelencia en el asesoramiento. Si te interesa, te dejo en la descripción de este vídeo un código Pablo Gil con el que obtendrás un descuento en el caso de que quieras utilizarlo para hacer la declaración de la renta del año 2023 que hay que presentarla durante los próximos meses. Una vez dicho esto, podemos volver a la situación dantesca que atraviesa el endeudamiento en Estados Unidos. ¿Por qué hemos llegado a este punto? En primer lugar, porque los demócratas no quieren oír hablar de recortar las ayudas al gasto social, mientras que los republicanos no quieren oír hablar de una posible subida de impuestos. Al final, por unos o por otros, lo único que vemos es que cada vez que se alcanza el techo de deuda se amplía y eso genera que la curva de endeudamiento, eso que veis ahí de 34,5 billones de dólares, pues no hace más que subir y subir. Pero lo preocupante es la velocidad a la que sube. Este gráfico de Bank of America pronostica que para 2026 en Estados Unidos se habrá duplicado en tan solo 8 años el total de la deuda desde los 20 billones europeos, trillones estadounidenses hasta los 40. Es un crecimiento extraordinariamente rápido de la deuda y hay otro gráfico que muestra cómo se ha producido ese proceso. Mucha gente dice, el gobierno se endeuda en momentos de crisis. No, no, el gobierno se endeuda en cualquier ciclo económico y la mejor demostración está aquí. Desde el año 2000 hasta 2007 el endeudamiento creció a un ritmo suave. Cuando llegó la crisis financiera del año 2008, el endeudamiento pegó un salto enorme y luego, a pesar de que la economía americana volvía a tasas de crecimiento muy sólidas desde el año 2013-2014 y así hasta 2020, la deuda siguió creciendo. A partir de 2020, con la llegada de la pandemia, la deuda vuelve a pegar un salto tremendo y el pronóstico es que siga creciendo sin pausa durante los próximos años, como os demostraré a continuación. Ya tenemos un 130% de deuda, pero en este gráfico de Charlie Billet-Lowe creo que si no te incomoda ver esto, es que tienes un problema, porque es que en Estados Unidos, desde que se suspendió el último techo de deuda, la deuda ha crecido en 3,1 billones. Estamos hablando de un movimiento desde febrero de 2023 a prácticamente marzo de 2024. Eso quiere decir que en un año han metido 3,1 billones de deuda. Mucha gente me dice, ¿qué bien aguanta la economía americana? Por Dios bendito, ¿cómo no va a aguantar bien con este gasto fiscal que están llevando a cabo el gobierno estadounidense? Sigue inyectando ayudas en una economía que crece por encima de lo que es su punto de equilibrio. Es un disparate producto de un montón de paquetes fiscales que han seguido aprobándose durante el último año en Estados Unidos, cuando ya no hacía falta, porque las situaciones de pleno empleo, una inflación todavía no controlada y un crecimiento por encima de lo que es el punto de equilibrio de largo plazo. Pero es que, aparte de eso, cuando miramos, os decía antes que cuando miramos las proyecciones que hacen desde la oficina de presupuestos del Congreso de Estados Unidos, no hay que fiarse. Dices, ¿por qué no te fías? Se supone que es la oficina de estadística oficial. Digo, bueno, pues porque falla más que una escopeta de feria. En el año 2021 proyectaban que los intereses que habría que pagar sobre la deuda costarían 5,4 trillones estadounidenses, billones europeos. Pero es que al año siguiente habían subido la cifra de 5,4 a 8,1. No es pecata minuta. Dices, vale, pues un fallo lo puede tener cualquiera. Digo ya, pero es que la proyección de 2022 de 8,1 en 2023 la han subido a 10,5. Es decir, han pasado de proyectar 5 y pico a 10 y pico. Es decir, han duplicado el coste de intereses. Por tanto, las predicciones o proyecciones que puede hacer, en este caso, la oficina del Congreso oficial por parte de Estados Unidos, parece que siempre lanza escenarios excesivamente optimistas y poco realistas. De hecho, si uno entrase a mirar cuáles son las condiciones en las que consideran que esto va a ocurrir, se queda totalmente alucinado. Porque según ellos, el escenario base es que la inflación vuelva al 2%, que los tipos de interés vuelvan a la cota del 2,5% y que no haya ni una sola recesión en Estados Unidos en las próximas tres décadas. Dices, vamos a ver, ¿cuándo en la historia de Estados Unidos no han tenido una recesión durante un periodo de tres décadas? Jamás. Entonces, ¿por qué trabajas con esa presunción? Es, como digo yo, es una carta a los reyes magos prácticamente donde todo es idílico y no te planteas ni siquiera situaciones que de antemano sabes que no son factibles, que no han ocurrido nunca y que, por tanto, es muy probable que no ocurran. Pero, como digo, incluso utilizando esos patrones de medición para elaborar sus proyecciones, el escenario que plantean es dantesco. ¿Qué hay detrás de este incremento continuo de la deuda? Pues déficits públicos. ¿Qué es un déficit? El déficit es cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa. Y como podéis observar en este análisis que hace Peter Peterson, la línea negra es lo que estamos haciendo hasta finales de febrero en Estados Unidos y las otras líneas muestran la evolución del déficit a lo largo de los años 2019, 2020, 2021, 22, 23 y 24. Como veis, en el año 2020, la línea de color clarito subió de forma muy vertical porque estaban habilitándose todo tipo de programas fiscales expansivos para combatir la pandemia. Pero en el resto de los años, tanto si miramos 2021, donde todavía hubo un programa de déficit fiscal activo enorme, o cualquier otro año, en 2022, en 2023, en ningún caso, a pesar de que la economía americana se había recuperado y estaba creciendo, hemos visto que Estados Unidos gaste menos. Es decir, sigue gastando muy por encima de lo que ingresa. Y eso genera la deuda porque la deuda no es otra cosa que agregar los déficits anuales. Y eso nos explica un poco cómo hemos llegado a esta cifra de 34,5 billones de deuda y 130% de endeudamiento sobre el tamaño de la economía. Antes os he dicho que las estimaciones de la Oficina de Presupuestos del Congreso no es muy realista. Y de hecho, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos lo que ha dicho cuando ha visto las proyecciones del CBO no son muy realistas, son muy optimistas, demasiado optimistas, de hecho. Y cuando hacen el ajuste, como veis, la línea de color rojo muestra lo que considera que va a pasar la Oficina de Responsabilidad Gubernamental y es que para 2054 la deuda de Estados Unidos sobre el PIB va a pasar de los 130% actuales a 230 prácticamente. Muy lejos del 172% que pronostica el CBO. Ambas proyecciones son realmente preocupantes, pero una es mayor que otra. ¿Qué otra cosa debemos conocer? Que a medida que los tipos de interés han ido subiendo durante los últimos años, en este caso desde marzo de 2022, la cantidad de dinero del que ingresa vía impuestos el gobierno estadounidense que tiene que destinar al pago de los intereses de esa cantidad ingente de deuda que tiene, cada vez es mayor. Y cuando miramos este gráfico llama la atención porque el pago de intereses ya supera prácticamente cualquier partida de presupuestos del Congreso. Es decir, se ha convertido en el hueso duro de roer dentro de los presupuestos. Cada vez se destina mayor cantidad simplemente a pagar la obligación de intereses en la que incurrieron cuando se emitieron los bonos o las letras del tesoro. Como veis, esta situación ya de por sí preocupa, pero cuando te vas a la página de la Reserva Federal de San Luis y te muestra cuáles son los pagos de intereses brutos que están haciendo actualmente ya superan el billón. Es decir, en el momento actual Estados Unidos ya gasta más de un billón de dólares al año en pagar los intereses sobre su deuda. ¿Por qué creo o por qué digo que va a seguir subiendo esta cantidad? En primer lugar porque cuando miras el tipo medio que paga el tesoro estadounidense por toda la deuda por esos 34,5 billones de deuda que tiene está pagando un tipo medio del 3,2%. Es decir, esta es la evolución del tipo medio que ha pagado el tesoro por la deuda que emitía. Evidentemente durante la época en la que teníamos los tipos al 0% y hacían QE y por tanto la Reserva Federal compraba los bonos del tesoro subiendo su precio y bajando el coste de la financiación y ahora vamos a ver un coste muy barato de en torno al 1,5%. Pero cuando la FED empieza a luchar contra las presiones inflacionistas y tiene que llevar los tipos hasta el 5,25 o 5,50% el coste medio de esa deuda no ha dejado de subir y ahora mismo están en 3,2%. Pero este coste sigue estando muy por debajo de cómo están los tipos de interés porque si miramos la curva del gráfico de abajo descubrimos que el coste a un mes es de 5,5% mientras que el coste a 5 años es de un 4,35% o dicho de otra manera cualquier bono que venza y que renueve el tesoro estadounidense con la emisión de nueva deuda va a tener que pagarse con unos tipos de interés muy superiores al tipo medio del 3,2% algo entre el 4,35% y el 5,5% el mero hecho de reponer la deuda que va venciendo a tipos mucho más altos va a incrementar el coste de financiar dicha deuda de forma constante durante los próximos años por tanto o bien la Reserva Federal acomete una bajada de tipos drástica hasta el 0% de nuevo para solventar ese coste del pago de intereses algo a lo que Jerome Powell ya nos ha dicho que no va a pasar que no vamos a ver otra vez los tipos al 0% sino que el tipo medio estimado será del 2,5 2,6 a largo plazo eso quiere decir que probablemente el proceso de endeudamiento y coste de esa deuda va a seguir incrementándose año tras año hasta que algo a la vez ocurra ¿dónde deja esto a Estados Unidos? bueno si miramos el G7 ya sabéis que son las 7 economías más desarrolladas del mundo descubrimos que el pronóstico es que para antes de finales de esta década Estados Unidos sea el segundo país con mayor deuda sobre el PIB incluso superando Italia y solamente por debajo de Japón por tanto estaríamos ante un ejemplo por eso le llamo japonización porque está siguiendo un poco el patrón que ha seguido Japón que le ha dado muy mal los resultados durante tres décadas porque la economía japonesa que en su momento parecía que podía adelantar en el primer puesto a Estados Unidos a finales de la década de los 80 luego sufrió una crisis severa en todos los planos tanto crisis financiera crisis inmobiliaria crisis bancaria y entró en una situación en la que prácticamente vivían recesiones de media cada tres años y con una lucha continua contra la deflación por tanto el modelo japonés basado en un endeudamiento crónico que lo ha llevado hasta el 264% del PIB ha demostrado ser luego una lacra brutal para conseguir que la economía vuelva a crecer en el medio largo plazo que es lo segundo que deberíamos entender Estados Unidos emite mucha deuda el dólar es la moneda refugio nadie pone en duda que Estados Unidos se pueda financiar y eso hace que se estén endeudando como si no fuese como si no hubiese un mañana pero la realidad es que dentro de lo que son los compradores de la deuda estadounidense están todo tipo de participantes del mercado hay otros países hay bancos hay fondos de inversión hay planes de pensiones hay particulares hay empresas pero dentro de lo que es a nivel internacional había dos países que eran los principales tomadores de la deuda estadounidense eran los principales compradores de la deuda que emitía el tesoro estadounidense y eran China y Japón cuando ves este gráfico que está actualizado solo hasta junio de 2023 es decir unos ocho meses atrás la tendencia no deja duda cuando ves esto dices oye Japón y China parece que están reduciendo la cantidad de bonos que tienen de Estados Unidos en una tendencia estructural que ya se remonta a casi 12 años de duración o 14 años de duración dices esa tendencia probablemente va a seguir ¿por qué? en primer lugar porque China lo que hace es utilizar los dólares que recibe por la venta de sus bienes y servicios a Estados Unidos para reinvertirlo en un activo seguro como es los bonos estadounidenses pero con la guerra comercial con la imposición de aranceles y con la búsqueda de alternativas a China por ejemplo en Corea en Taiwán o en Japón la cantidad de dólares que recibe China por la venta de sus bienes cada vez es menor por parte de Estados Unidos y por tanto tiene menos munición para comprar deuda y aparte de todo esto ya sabemos que Xi Jinping está librando una batalla contra Estados Unidos en la que bueno pues sabe que hace daño por esta vía y evidentemente va a ir reduciendo la dependencia de la deuda estadounidense probablemente de forma paulatina durante los próximos años Japón es distinto pero en Japón el cambio de política monetaria esa subida de tasas de interés por muy pequeña que sea podría hacer que el inversor japonés decida centrarse más en los bonos propios de su país y no del exterior sé que habrá mucha gente que dirá Pablo en Estados Unidos un bono te paga cuatro y pico cinco por ciento en Japón te pagan 0.70 digo ya pero tienes que tener en cuenta la cobertura del riesgo de divisa porque el yen japonés se ha hundido contra el dólar y para un inversor japonés comprar deuda estadounidense teniendo que cubrir el riesgo de divisa ya no es tan rentable con lo cual es muy probable que a medida que el banco de Japón tienda a quitar parte del estímulo monetario y permitir que la rentabilidad de los bonos suba paulatinamente hacia cotas un poco más altas va a traer mucho interés del propio comprador doméstico de deuda en Japón que se va a centrar en el activo de su propio país y no tanto en el activo externo por otro lado hay que tener en cuenta algo que la gente olvida cuando Donald Trump en 2017 anunció el recorte de los impuestos tanto para empresas como para particulares para individuos llevó a cabo su implementación a través de la ley de empleos y reducción de impuestos de 2018 y creó unos cambios en los tipos impositivos que se iban a aplicar que afectaban tanto a empresas como a los ciudadanos sin embargo ese cambio no es estructural en su totalidad solo los cambios corporativos se convirtieron en ley y por tanto se volvieron permanentes pero muchos de los cambios que se aplican a los ciudadanos los cambios individuales más importantes fueron redactados para que expirasen después del año fiscal 2025 ¿qué quiere eso decir? pues que de cara a 2025 podría otra vez volverse al esquema impositivo que había antes de la reducción de impuestos por parte de Donald Trump ¿de qué va a depender? va a depender de muchas cosas va a depender de las elecciones en noviembre si gana Donald Trump supongo que va a luchar a muerte por renovar esa deducción fiscal que ya promulgó en 2018 e intentará mantener el nivel de impuestos actual si no lo consigue porque no tenga el control de las cámaras del Congreso y el Senado habrá una auténtica batalla otro problema es que alguien se dé cuenta que el camino que han emprendido este endeudamiento crónico va a acabar muy mal y tal vez incluso dentro de los propios republicanos como hemos visto alguna vez surjan voces que no apoyen la iniciativa de Trump y que se vayan a apoyar iniciativas de los demócratas de cualquier manera existe un riesgo latente en 2025 de que puedan subir los impuestos en Estados Unidos de ese es el caso de la misma manera que la bajada de impuestos fue un argumento muy positivo para el crecimiento económico y sobre todo para inflar los precios de los activos financieros en la subida de impuestos tendría un efecto muy negativo ayudaría a luchar contra el endeudamiento y el déficit crónico pero con un coste de ralentizar el crecimiento económico y echarle la soga al cuello al ciudadano que ya no tiene casi tasa de ahorro y que si ahora le subiesen los impuestos le pondrías en un auténtico problema si no gana Trump habrá que ver si Biden consigue sacar adelante esa reforma donde pretende subir los impuestos a las clases económicamente más pudientes sea como fuere si no se ponen de acuerdo no sería raro que veamos algo similar a lo que hemos visto durante la última década patada hacia adelante ampliación del techo de deuda o suspensión del mismo y dejar correr el proceso del endeudamiento como llevamos experimentando desde prácticamente el año 2000 si Estados Unidos no reduce el gasto público o sube los impuestos como decíamos hace un momento ¿a qué podría enfrentarse? uno a un problema de crisis de mercado por la deuda corporativa que tenga rebasas de calificación crediticia ya escuchamos a Fitch y a Sampi y a Moody's empezar a advertir que el nivel de endeudamiento en el que había incurrido Estados Unidos es exagerado y que tienen que ser más congruentes con la situación puede ocurrir que si Estados Unidos porque demócratas y republicanos sigan queriendo endeudarse sin límite sufra una bajada de calificación crediticia por parte de las agencias de rating y eso podría desatar inestabilidad financiera y un proceso que sería como una bola de nieve pero si no es así el otro problema es que se queden sin dinero podría llegar el caso en que no haya fondos suficientes para mantener programas tan importantes como el Medicare o la seguridad social sea como fuere el camino por el que va transitando Estados Unidos te lleva siempre a una situación complicada ¿qué es lo más difícil? lo más difícil es ponerle fechas a cuando va a generarse un problema que salte a los medios y que afecte realmente al inversor recordad lo que ocurrió en Reino Unido en el año 2022 la política de gasto y endeudamiento de la primera ministra el Istras en Reino Unido provocó una crisis en el mercado de bonos británicos en los famosos GILDS y obligó al Banco de Inglaterra a intervenir y a la propia primera ministra a dimitir en el caso del Banco de Inglaterra estaba en un proceso de QT es decir estaba aplicando restricción cuantitativa y a raíz de esa crisis tan severa tuvo que saltar al mercado y empezar a comprar bonos de nuevo ¿por qué? pues porque como veis aquí esa pérdida de confianza en el gobierno y en la gestión de las cuentas públicas lo que provocó fue que en cuestión de muy poco tiempo en cuestión de menos de un mes el coste de financiación pasase de cotas por debajo del 4% a cotas por encima del 5% es decir si tú pierdes la confianza de los inversores lo que te van a exigir es que pagas un tipo de interés mayor por la deuda que emites si eso pasa disparas el coste la financiación de tu país y puede incluso si se complica lo suficiente detraer del conjunto de gente que quiere o instituciones que quieren comprar la deuda para de forma que no hay menos demanda es decir si la gente ve riesgos severos como los que ocurrieron por ejemplo en la crisis periférica dejan de querer comprar tu deuda nosotros lo vivimos en España y lo vivió Italia y lo vivió Portugal e Irlanda y la única solución fue que el Banco Central Europeo entró a saco garantizando que iba a financiar a los gobiernos del sur de Europa pasase lo que pasase pero en aquel momento no había un problema de inflación y por tanto aplicar política monetaria no convencional como era el programa de QE o Quantitative Easing de forma agresiva no planteaba un problema desde el punto de vista del control de los precios a día de hoy todavía no hemos controlado la inflación por tanto si hubiese un problema desde el punto de vista del mercado de deuda en Estados Unidos y la Reserva Federal tuviese que saltar a la palestra montando un programa agresivo de QE probablemente lo que generaría son presiones inflacionistas aún mayores lo cual le obligaría a no bajar tipos de interés sino tener que subirlos y empezaríamos a vivir una situación realmente complicada donde no tendría ningún sentido lo que estuviese haciendo Powell en función de lo que pasa con la inflación pero tendría que hacerlo para evitar una crisis de deuda en un país donde ya el endeudamiento ha alcanzado el 130% sobre el PIB como veis la situación no es nada sencilla la conclusión es bastante obvia si la inflación remite al 2% se espera que los tipos de interés vayan hasta el 2,6 en los próximos años esas son predicciones no mías de la propia reserva federal cuando nos enseña la tablita en cada reunión de dónde van a estar los tipos de interés a largo plazo ese 2,6% no está muy lejos del 3,2% que paga a día de hoy de intereses de media el tesoro estadounidense pero es que volver al 2,6 no va a ser una tarea fácil probablemente va a llevar años y durante esos años el incremento de la deuda y el incremento del coste de los intereses va a seguir drenando capacidad de crecimiento en Estados Unidos y poniendo las cosas cada vez más difíciles al ritmo que crece la deuda y el pago de intereses va a ser muy difícil que evitemos una crisis soberana en los próximos años pero es que queda la última pregunta con la que me despido y si la inflación nos retorna al 2% y si la inflación queda de alguna manera estabilizada entre el 2,5% y el 3,5% ¿qué pasa entonces? tal vez ese 2,6% de tipos de interés no sea muy razonable y el tipo de interés que tenga que mantener la reserva federal sea el 3% o el 3,5% todas esas presunciones todavía complicarían más la situación en la que se encuentra ya Estados Unidos ¿cuál es el problema? el problema es que normalmente lo que nos afecta en el corto plazo tendemos a meterlo debajo de la cama es como ¿para qué me voy a preocupar de la crisis de deuda si de momento la economía americana va como un tiro y las bolsas lo están haciendo muy bien? dices bueno nadie dice que no debas disfrutar del proceso actual pero sí debes de conocer lo que sustenta el crecimiento económico en Estados Unidos y lo que se están las grietas que se empiezan a vislumbrar de forma muy clara porque lo que está sustentando realmente a la primera economía del mundo no es otra cosa que un endeudamiento no productivo si tienes en cuenta eso y quienes te están advirtiendo recientemente de lo que se avecina probablemente te ayuda a entender que disfrutemos de lo que tenemos pero estemos atentos a cuando se acabe esta fiesta ya que las bases en las que se sustenta no son nada buenas espero que te haya gustado el contenido del vídeo suerte a todos con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión un saludo y hasta la vista